El Ministerio Público aún no ha establecido día y hora para la declaración del excomandante departamental de la Policía, José Araníbar. Después de que se suspendió en tres oportunidades la declaración de José Luis Araníbar, excomandante departamental de la Policía de La Paz, como sindicado en el proceso que investiga la muerte, Rodolfo Illanes, su abogado defensor denunció que hasta el momento no le entregan fotocopias simples de los cuadernos de investigación existentes, que necesita saber el contenido de la información para planear una defensa y que hasta el momento el coronel está en indefensión. Se ha presentado una ampliación, lastimosamente desde el día de ayer no puedo ver el cuaderno de investigaciones, estoy queriendo ver los requerimientos que habrían llegado y sobre todo en qué, cuándo y qué fecha vamos a dar la declaración informativa. El día de ayer me han dicho que estaban haciendo un informe con los cuadernos, no me los han prestado. En este momento he ido y me dicen que la comisión no está ahí. José Luis Araníbar está en la clínica policial internado desde el pasado martes 27 de septiembre. Ya fue visitado por un médico forense que emitió un informe legal sobre su estado de salud. Aún no se programó el día y hora de su declaración. Él está siendo investigado por el delito de incumplimiento de deberes. Era jefe máximo de la policía. El 25 de agosto, cuando muere asesinado el entonces viceministro Rodolfo Illanes.